de conocer a una persona Muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos, a todas Pido disculpas porque estoy como un poquito agotado de la garganta, no sé Ayer yo no hice bulla, yo no estaba en karaoke, no tuve fiesta En fin, no entiendo qué es lo que me ha pasado, pero bueno La garganta gritó un poquito Hoy quiero agradecer a este millón que tenemos ya de suscriptores Y día tras día nos sentimos más contentos Porque ustedes nos hacen sentir más comprometidos a llevarles información La comunicación en este tiempo funciona de manera rápida Muchas veces no nos da tiempo ni siquiera a investigar De manera correcta qué es lo sucedido No pasa con nosotros Gracias a Dios nadie nunca nos ha desmentido Porque somos muy cuidadosos Cada vez que emitimos una opinión Pero no podemos ignorar lo que está en la palestra Hoy en casos sin resolver con Adán Lester Hablamos del caso más sonoro Nada que ver con un político o algo que ver pero no directamente Ha puesto a la República Dominicana completa Hablar de ella Hablamos Hablamos de la presentadora de televisión Aunque ya no sé en qué programa ella trabaja Diana Belgómez Todavía no saben quién es, ¿verdad? Bueno Estamos hablando de la ex De Franklin Mirabal Que está en la palestra Con unas declaraciones viejas Bueno Se junta con lo que le está pasando en estos momentos Ya que los medios Han dicho que ella fue objeto de un allanamiento De esos 80 Que hizo el Ministerio Público de la República Dominicana Bueno El abogado que ella tiene salió a investigar Llamó supuestamente Al director de Relaciones Públicas y Comunicaciones Del Ministerio Público Y no No había ninguna orden contra ella Pregunto ¿Por qué sale a la luz esto? ¿Por qué mencionar el nombre de Diana Belgómez Si nada tiene que ver? ¿Por qué la Procuraduría General de la República Permite Que cualquiera mencione un nombre En una operación que ellos llaman Operación Falcón? No sé Hay que averiguar si esto tiene algo que ver con el mar No Pero dentro de este caso hay Involucrados Dos diputados Se habla Todavía no se ha dicho el nombre De un senador de la República Y de muchas personas famosas Aunque no por el arte Pero sí Porque gastan en fiestas y eventos Diana Belgómez Donde Como dice la gente de la calle Donde se mete el cuchillo Es Con unas declaraciones que dio En una ocasión Hace como un año más o menos En el programa Más Roberto Dos Una en el programa Y otra en Instagram La primera Cuando estaban cherchando Hablando de un tema En que vehículo tu andas Y Todo esto Ella dijo Que ella Tenía un dealer Más bien Que era socia De un dealer El hombre que buscan Que agarraron Que se llevaron Tenía un dealer Ahora hay gente que dicen Que será su pareja Pero algo extraño Ese hombre tiene a su esposa Bueno Son tantos líos Alrededor de esta mujer Que muchas veces Pensamos que hay gente Que tiene sal Que son salados Hace un tiempecito Cuando Franklin Y su película Ella publicó lo siguiente Prefiero Estar en la cárcel Que volver Con Franklin Mirabal La gente ayer Como que dijo Bueno Es verdad Ahí está la cárcel Franklin ya No va contigo Penny Biles La pareja de Franklin Uno no quiere hablar de esto No quiere chismear Pero es que Hay que verlo todo Para que la gente analice ello Yo no Ustedes Yo simplemente soy Una persona que hace Coinonía con ustedes Con lo que ustedes piensan Cuando hace el comentario Entonces Penny Biles Minutos después Publica y dice Que el tiempo Le da la razón A quien se referiría Penny Biles Con este comentario Estará relacionado Brenda Peña Esto Con Lo que le pasó A Dianabel Gómez Acaso ella le deseaba El mal O Franklin Mirabal Estaba advertido De algo Aún no podemos decir Que sí Tampoco podemos decir Que no Por eso todo lo que decimos Es en supuesto Dentro de este caso Volvemos a Dianabel Una joven De San Francisco De Macorís ¿Verdad? De San Francisco De Macorís Que hace mucho tiempo Tenía su familia Allá Tenía hijos Bueno Franklin Mirabal La conoció Supuestamente En una actividad Y él mismo La recomendó A trabajar Con el Pachá Y otras cosas Bueno Franklin Dentro de sus comentarios Contra ella Decía que ella Se creía muy grande Que ella entendía Que estaba muy por encima De él Ahora Vamos a ver Todos los escenarios El primero Alrededor de lo que dice El Ministerio Público El segundo Alrededor de lo que dice Su abogado Que Dice que ya no está Y el tercero De la manera Que Penny lo toma Conociendo a Dianabel Que es una mujer Que le gusta sonar Si en verdad Ella no tuviera ningún caso Hace rato Hubiese instagreado O tuiteado algo Lo extraño es Que se ha quedado callada Y quien salió Fue un abogado Manejo Puede ser Pero ustedes Que creen Le dan la razón ¿Cuál de estos escenarios ¿Cuál de estos escenarios Ustedes creen Que es el correcto? ¿Inocente? ¿Es responsable O corresponsable? ¿Culpable? ¿Creen ustedes Que fue tomada Como decimos En el barrio Por pendeja? ¿O acaso Ella de verdad Está involucrada En estos haberes Negativos ¿Qué opinan Ustedes? ¿Creen ustedes Que Franklin Mirabal Salió Airoso? ¿Creen que Penny Baez Con sus comentarios Se libra De culpa? Son muchas cosas Alrededor de un tema Judicial Y peligroso ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Háganle saber A todos Que están Conectados Con nosotros Me gustaría Que puedan activar La campanita De notificaciones Luego de suscribirse Claro Y así Cada vez Que hagamos algún video A usted Le llega de primero También Pueden seguirnos En las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Gracias Por respeto Por cariño Por el seguimiento Y les prometemos No fallarles Nos vemos En el próximo video ¿Ya te suscribiste A nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora 829 Music Mundial El canal Con las noticias Más actualizadas 829 Music 829 Music Mundial Actualízate 929 Music Há